Desde que entró en servicio en julio de 1957, la estación de Ocarballiño vive los momentos más bajos, en cuanto a servicios ferroviarios se refiere. Un único tren diario conecta la villa con la capital de la provincia o con Santiago, según el sentido de la marcha. El horario fijado para el tren, de ida y de vuelta, no permite su uso como medio de transporte, ya que obligaría al viajero a pasar la noche en destino antes de regresar, en el caso de un viaje a Orense. De planta sobria pero elegante, con un punto de monumentalidad que le da su torre lateral, la estación fue inaugurada el mismo año en que era concluido el Templo de la Veracruz, que entonces se veía nada más salir del vestíbulo, a la plaza de acceso. La naturaleza industrial y turística de Ocarballiño, con dos balnearios en su término municipal, aventuraba una gran actividad en esta estación, que vemos en su interior ornamentada con dos murales de prego de oliverr. Eso explica las ocho vías, entre pasantes y vías muertas, de su playa de vías. Hace poco más de treinta años, Ocarballiño contaba con seis trenes diarios a Orense y otros tantos a Santiago, dos también diarios para viajar a Madrid, uno nocturno y otro diurno, y uno más para hacerlo a Bilbao. Era la villa termal mejor comunicada de Galicia, y las frecuencias con Ourense aseguraban unos horarios compatibles para trabajadores y estudiantes que pudieran ir y volver, una vez concluida su jornada, a la capital o desde ella a la villa de Larenteiro. A medida que Renfe fue reduciendo los servicios, fue derivando a usuarios a la carretera y al autobús, que hoy copan casi el 100% de los viajeros.